Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hacer una profundidad acerca de la Mad Wallet Algunas personas me han preguntado cómo hacer algunas cosas dentro de la Mad Wallet Y veo que todavía hay falta de información y del uso, de cómo sacarle todo el potencial Y explotar y darle el verdadero uso y la verdadera dimensión que tiene esta Mad Wallet Que para mí de lejos es la mejor de todas, ya van a entender por qué mi apreciación Y la invitación es a que estén abiertos a recibir la información No sobra estar revisando, siempre sale algo mejor de lo que ya conocemos Por eso hay que estar abiertos y darle el permiso de recibir la información Y ver por qué valdría la pena siquiera tenerla y revisarla Entonces para entrar en materia, para los que llegan al canal por primera vez Mi nombre es Freddy, mi intención y mi propósito es el de compartir con ustedes Toda la información de valor que yo voy adquiriendo con mis pruebas, ensayos, investigaciones y errores Recuerden que para nada esto es un consejo ni recomendación de inversión Simplemente soy una fuente de información para el que la quiera tomar Lo que hagan cada uno de ustedes con la información es una decisión que solo les compete a ustedes Por lo tanto la responsabilidad es netamente suya Porque MatWallet para mí es la mejor wallet que encontramos para el mundo cripto Y la explicación está aquí en esta primera página Tan pronto entramos en matwallet.org Aquí vemos la verdadera dimensión de la MatWallet Tienen una app Tienen una extensión para el navegador web Tienen la versión WebWallet Estos son diferentes porque aquí entramos a una página Y esta es una extensión que le agregamos a nuestro navegador Firefox, Chrome o Brave Y aparte de eso se integra con las principales billeteras de hardware Tipo LedgerNano, tipo Trezor, etc. Entonces tiene todas las posibilidades Ustedes pueden validar cuántas wallet tienen todas estas posibilidades Y no son muchas Aparte de eso para la versión de app Pues se cubren los dos espectros iPhone y Android O sea es muy universal Esta wallet es universal Se puede instalar en cualquier sistema operativo Ya sea para escritorio o para celular Entonces eso la hace universal Aparte de eso Pues aquí vemos que Tenemos acceso a Todo lo que son aplicaciones descentralizadas Gestión de tokens Y gestión de NFTs La ayuda es formidable Ustedes aquí encuentran todos los tutoriales que quieran Perdón El Help Center Es inmejorable Ustedes aquí pueden ver Todo lo que se les ocurra Las dudas, preguntas La versión para beginners Está todo acá Ustedes lo colocan en el idioma de su preferencia Y aquí está toda la información Yo les dejo los enlaces en la descripción Hoy quiero hablar muy Por encima de todas las generalidades Si hay algún tema específico en el que quieren que profundice Me lo dejan saber Y si hay más de 50 Yo quiero Dentro de los comentarios Hacemos el video A la mayor brevedad posible El otro aspecto más importante que tiene la Mad Wallet Es que nos permite interactuar con más de 96 Blockchains Aquí está todo lo que usted haya escuchado Y se imagine está aquí Entonces Eso es Universalidad Aquí podemos encontrarlas a todas Todas las que usted haya escuchado Dentro de sus investigaciones Lecturas Todo está aquí Y eso es Universalidad Como les decía hace un momento Entonces Eso le da El poder Al usuario De tener todo Concentrado en un solo sitio Y poder gestionar Todo el mundo cripto Desde un solo sitio Eso no lo logramos con ningún otro Y aquí abajo Encontramos lo que para mí Es Aparte de la universalidad Es la funcionalidad Puedo mostrarles acá Porque A mí me tiene enamorado Esta tecnología Y Vemos Tenemos todo el acceso A las aplicaciones Descentralizadas Tenemos acceso A la bóveda Basada en El algoritmo de MAT Tenemos acceso A A la capa 2 De la blockchain Basada en Substrate De esta manera Podemos ver Todos los exploradores De todas las blockchains Para estar revisando Y monitoreando Nuestras transacciones Tienen su propio token Y si hacemos staking Vamos a recibir recompensas En el token MAT Recuerden El crecimiento exponencial Que tuvo BNB La cripto Con la que se pagan Todos los fees Dentro de Binance El MAC token Va a tener un crecimiento Muy similar O hasta más Porque El potencial Al que podemos llegar Es todo el universo Crypto Aquí tenemos Aquí tenemos otra categoría Que es El guideway Que nos va a permitir Lanzar Toda una campaña De marketing O de publicidad A través de Twitter Y aquí nos explican Cómo funciona el gas O fees A través de todas Las blockchains Con las que puede interactuar La billetera Entonces podemos entrar Y verlas uno por uno Aquí vamos a entrar A las aplicaciones Descentralizadas Al diap Store Entonces Esto para mí Si es Funcionalidad Versatilidad Escalabilidad Seguridad Porque aquí nosotros Podemos entrar Blockchain por blockchain Mira Que hay en Bitcoin Están todos los proyectos De Bitcoin Que hay en Ethereum Todo lo que queramos ver Que exista en Ethereum Etcétera Etcétera Polkadot Y aquí arriba Tenemos Si queremos ver Todo lo que esté En DeFi Dentro de Polkadot Lo podemos ver O Todas las blockchain Entonces Si ven el universo De acceso De información De posibilidades De oportunidades Que tenemos Solo con usar La mejor Wallet Que está disponible Hasta el momento En el mercado Si queremos ver Todo lo de NFTs Aquí está Todo Voy a hacer Un video De Sandbox Muy pronto Porque Sandbox Se va a ir A la luna Y ya les voy a Mostrar en ese video Porque Todo lo que son Bridge Aquí los vemos A todos Y esto no lo logramos Con ningún otro portal La interacción Con todos los exchanges Si Y todos son Descentralizados Hay también Algunos centralizados Entonces Aquí todo lo que son Las herramientas Que podemos tener Para el mundo Cripto Manejo de información O portales Que manejan datos Está Todo lo que podamos Imaginarnos Está aquí El metaverso Que ahora está Tan de moda Y tenemos que conectarnos Porque esto Va a permitir Que muy Muchas personas Que apenas Están empezando Puedan sacar Un provecho enorme Y aquí Ya les puedo hablar De proyectos Que hay que prestarles Muchísima atención Como estos Que están aquí Ya se los Resalto así Por encima Esto es apenas Una pixelada Sandbox Es uno Axie Infinity Star Atlas Blocktopia Metroverse Con esos Que ustedes Revisen Van a tener Muchísimo De donde Interactuar Todo lo que es Gaming Si Los podemos ver A todos Que esto es Este para mí Yo se los decía En un video Que ya había hecho De la Mac Wallet Así muy por encima Que para mí De todo lo que he revisado Que ha sido bastante Yo todos los días Reviso Porque este mundo Me apasiona Me encanta esta tecnología Y es algo que hago Como Como un hobby Que me llama Poderosamente La atención Soy un amante De la tecnología Y me asombro Con proyectos Como estos Entonces es algo Que realmente Amo hacer Puedo pasar Horas Mirando esto Y por eso Les digo Que de todo Lo que he revisado Que ha sido Mucho El mayor Concentrador De información De valor Categorizada Filtrada Filtrada Priorizada Es Mac Wallet Aquí encontramos La versión De Ethereum 2.0 Algunos recursos Tenemos Staking Donde hacer Staking Ya Con filtros Entonces Si usted dice Quiero hacer Staking De Phantom Entonces aplique Dos filtros Staking Y Phantom Y ya me muestra Aquí Todas las opciones Estas son Todas las posibilidades Que yo puedo utilizar Para hacer Staking Con Phantom Son Estas tres Perdón Que no había aplicado El filtro de arriba Si yo quiero hacer Farming Con Phantom Me muestra Estas posibilidades Por eso Les digo Que para mi Es muy emocionante Poderles compartir Esto así Porque Los que siguen Mi canal Van a tener Una fuente De acceso A información Enorme Que prácticamente Les va a permitir No tener que ver Más canales En Youtube Sino ponerse juiciosos Aquí en la tarea De revisar Digamos a usted Le llama la atención Avalanche Y quiere hacer Staking De Avalanche Aquí ya lo puede hacer Quiere hacer Ver Que hay en DeFi Para Avalanche Aquí lo puede ver Cuáles son las NFT Que están bajo Avalanche Aquí las ve Que juegos Están utilizando La blockchain De Avalanche Los ve aquí A nivel de seguros Insurance Hay uno Farming Hay dos Snowton Y Alligator Se dan cuenta El universo De posibilidades Al que podemos Acceder Con esta Información De valor Yo les puedo decir Que de todo Lo que he revisado Gracias a la A la Mat Wallet Y a su Mat The App Store Podemos tener acceso A una información Inigualable Que no la encontramos En ninguna otra parte Por ejemplo Aquí Carura Que es un proyecto Otra blockchain De tercera generación Que he estado revisando Si usted quiere Entrar aquí Las opciones De DeFi Las herramientas Que ofrece Todo lo que Usted se imagine Lo encuentra aquí Por eso yo les decía Que esto es un Repositorio Inigualable No he visto Algo como esto Hay otros Que intentan imitarlos Pero no No llegan A lo que hace La Mat Wallet Entonces Si venimos acá Hasta ahora Hemos visto El primer La primera categoría Que es el The App Store Aquí en el Vault Podemos Ver como Podemos hacer Staking De nuestras Criptos Usando la Vault De Mat Wallet Y obtener Hasta un 30% De APR De una manera Bastante segura Porque lo estamos Haciendo Dentro de nuestra Misma Wallet No tenemos Que estar Haciéndolo En ningún Otro Portal O plataforma Dentro de nuestra Propia Wallet Entonces Voy a ir Por partes Recuerden que La Mat Wallet Tiene su propio Token Lo veíamos acá Entonces Siguiendo En el orden La Vault Ya la voy a Desglosar Un poquito Mejor Viendo La Mat Chain Aquí podemos Ver todas Las Blockchains Y los Módulos De Blockchains Basados En Substrate Que operan Bajo La Mat Wallet Y están Todos Está El Secret Store DAD DAD Y Ethereum Virtual Machine Y Off-Chain Worker Están todos Y aquí empezamos a ver Otro universo De posibilidades Yo por eso No me canso De decir que esto Realmente lo tiene Todo Es el All-in-One Porque aquí podemos ver Todo lo que son Las Mat Smart Chain Wallet Distribuidos En Las Key Y en la administración De estas Keys Dentro de De esta Categoría El Polka Vault Que nos permite Usar el Secret Store Y Filecoin Para hacer Almacenamiento El Mat Secret Store También ofrece El Mat Diab Store Y el Secret Store Y aquí Encontramos más El Mat Hub El Mat Hub Rollout Encontramos MatPay Que es una función Para pagos Rápidos Y aquí pueden Seguir creciendo Ideas Porque Tienen abierto El repositorio Para que si usted Tiene una idea Que la pueda Meter acá Lo pueda hacer Aquí el DeFi Con privacidad Es Es fabuloso Porque es El Mat Hub Más la Ethereum Virtual Machine Más el Secret Store Llevando al DeFi A un nivel De privacidad Único Entonces Esta información Si ustedes Se sientan La analizan La revisan Con calma Se van a Dar cuenta Que es El Santo Grial Del mundo Cripto Aquí tenemos Al Mat Token Para eso Entramos aquí En CoinGecko Y vemos Como Este token Está en Una posición Inmejorable Está empezando Su valor Hasta ahora A moverse Está en 21 centavos De dólar Está en El ranking 711 Y aquí es Cuando podemos Empezar A Darnos cuenta Cómo usando Nuestra Mat Wallet Todos los días Podemos estar Ganando dinero Y haciendo Staking Del Mat O de otros Tokens Para recibir Recompensas En Mat Este es un aliado Inmejorable Para los que Pues han decidido Hacer del mundo Cripto Un vehículo Financiero Y su almacén De valor Y su plan De futuro Como en mi caso Que estoy contemplando Mi plan de retiro Mi plan de jubilación Basado en cripto Porque no creo En el sistema De pensiones De ningún país Esos son Los verdaderos Sistemas Ponzi O esquemas Ponzi Porque si los jóvenes No aportan Sus Valores De De pensión Todos los meses No hay con qué Pagarle a los adultos Mayores que están Esperando su pensión Eso si es Un esquema Ponzi Y si vemos Sistemas De pensión Como el de Estados Unidos Que se dedicó A comprar bonos Del tesoro De los Estados Unidos Y en este momento Estados Unidos Tiene un techo De deuda Que ya es Inmanejable Y no tiene Cómo pagar Cómo va a pagar Las pensiones De sus jubilados Si no tiene Cómo pagar Los bonos Del tesoro Que fueron adquiridos Con los dineros De los pensionados Y que ahora No hay cómo Devolvérselos Porque lo que hizo El fondo de pensiones Fue darle el dinero Al gobierno O a la FED A cambio De unos bonos Del tesoro Que son unos papeles Que en este momento No valen nada Y no hay cómo Devolver el dinero O sea Está en riesgo Todo el sistema Pensional De Estados Unidos Por la inmensa Deuda Que tiene este país Y la hiperinflación En la que se encuentra Entonces Para mí El mundo cripto Es mi almacén De valor Para una vejez Digna Y para un Un fondo De inversión Para mis hijos Para los proyectos Que quieran hacer Entonces Ya entrando En métodos En práctica Aquí hablábamos Hace un momento De una de las alternativas Que es hacer Staking ¿Sí? Aquí en el Map Vault Podemos hacer C-Fi DeFi Y Staking Aggregator Que es el que Vemos aquí Voy a ir cerrando Lo que ya Usamos Entonces Aquí está La Map Vault Donde podemos hacer Staking Y obtener un 30% De APR Por nuestras Criptos Que dejemos en Staking Entonces aquí Nos explica muy bien Cómo funciona Cuál es la variedad Cuáles son Las criptos Con las que podemos Hacer staking Cómo funcionan Los APR Porque son Bastante altos Y competitivos A comparación Del mercado Cómo podemos Mantener y adicionar Nuevos tokens Cómo funcionan Las recompensas Como les decía No voy a poder Cubrir todo En este video Porque sería enorme Pero si ustedes Quieren que Profundicen Algunos de estos temas Me lo dejan saber Con 50 votos Ya somos Más de 760 Suscriptores Con solo 50 votos Creo el video A la mayor brevedad Posible Y de esa manera Ustedes Ayudan a gestionar El contenido Que quieren ver Y así Crecemos Como comunidad Y nos ayudamos Porque es una relación Ganar-ganar Para todos Crece el canal Crece la comunidad Crecen ustedes Se beneficia Y es una relación De beneficio mutuo La relación Ganar-ganar Como debe ser Todo en el mundo Cripto Y aquí tenemos En el DiabStore Pues el universo Posibilidades Que ya les conté Como les decía Están todas Las blockchains Que ustedes Se pueden imaginar Quiero mostrarles Aquí La versión De escritorio De la Mad Wallet Y Aquí ustedes Pueden Esta es la versión De escritorio Voy a Maximizarla Para que no se confundan Con Aquí ya estoy Dentro de la Mad Wallet De mi celular Y quiero mostrarles Que Aquí podemos usar El scan Para hacer Enviar Y Y Hacer pagos Adicionar Assets Adicionar Coleccionables Y administrar Nuestra Wallet Entonces aquí Le podemos poner Nuestro nombre La dirección Etcétera Etcétera Podemos exportar Nuestras Private Key Aquí podemos Adicionar Tokens Digamos que Usted quiere Así como Adicionar Rows Usted puede Adicionar Cualquier Token Con El Digamos que Queremos Adicionar El token De De la Mad Wallet Simplemente Copiamos Aquí El contrato El contrato Es este Y Venimos acá Adicionar Asset Le colocamos Custom Asset Pegamos Aquí El contrato Y aquí Ya nos Debe Aparecer Susun 18 Aquí ya Veríamos Poder Déjenme ver Si Ya lo Detecta Aquí Podemos Adicionar Todos Los Asset Que Estén Disponibles O Que Hayamos Adicionado Pero Aquí Le Podemos Poner Mad Y No Lo Encuentra Por La Red Recuerden Que Aquí Es Donde Empezamos A Ver Todas Las Funcionalidades Que Tiene La Mad Wallet Esta Es La Versión Mobile Aquí Podemos Adicionar Todas Las Blockchains Si Usted No Tiene Una Wallet En La Blockchain De Ethereum Le Ad Wallet Y Ya La Puede Crear Volkadot Binance Smart Chain Solana Y Aquí Puede Hacia Abajo Meter Las A Todas Si Hay Alguna Que No Este La Puede Adicionar Aquí Con El Mas Si 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 Pero Tenemos Todo El Mar De Oportunidades Y El Mar De Posibilidades Que Están Ahí Y Entonces Aquí Podemos Entrar En Coleccionables En DeFi Voy A Poner Aquí La Esta No Tiene Opciones Para DeFi Pongamos La De La Binance Smart Chain Pongamos Acá Crypto No Mi Entonces Aquí Me Muestra Que En La Binance Smart Chain Tengo Un Balance De 51 Dólares En Jade Protocol Y 315 Dólares En Chars DeFi Si Podemos Ver Que Coleccionables Y Que Assets Tengo Y Aquí Puedo Adicionar Los Assets Que Quiera Aquí Ya Está El Mad Wallet Mira Ya Lo Tivo Que Lo Podemos Hacer Muy Sencillo En Nuestra Billetera De Smart Phone Pero Aquí Quiero Mostrarles Que Hay Algunas Personas Que Me Decían Pero Es Que Es Muy Complicada De Manejar La Mad Wallet No Veo El Saldo No Veo El Balance Entonces Aquí Les Hablé De La Mad Wallet De La Cloud Mad Wallet Que Es La Versión Web Si Yo Entro Cloud Pero Aún Así Voy A Mostrarles Que Usando El Plugin De Nuestro Navegador Digamos Si Yo Quiero Estoy En Este Momento En La Blockchain De Phantom Y Esta Es Mi Billetera Mi Wallet Dentro De La Blockchain De Phantom Y Quiero Ver Cuanto Saldo Tengo Ahí O Que Assets Tengo Ahí Simplemente Entro Aquí En Web Wallet Y Aquí Me Da La Opción De Y Vía Extensión Web Y Aquí Le Digo Vía Extensión Web Y Me Pide Confirmar Acepto Y Aquí Me Va A Mostrar Me Va A Mostrar El Balance Que Tengo En Esa Billetera Y Que Token Tengo Ahí Si Me Va Mostrar La Billetera Me Va Permitir Ver Las Operaciones Me Muestra Que Token Tengo Cargados Ahí Y Puedo Ver Todo En Un Solo Click Lo Que Pasa Es Que Al Comienzo Pues Hay Que Saber Donde Hacer Click Porque La Gente Ve Esto Y Solo Ve Las Billeteras O Sea Add On Que Se Instala Sobre Sobre El Browser Pues No Nos Va A Permitir Ver Si No La Blockchain En La Que Estamos Si Y La Wallet Pero Si Queremos Ver Que Token Tenemos En Esa Blockchain Con Que Valores Pues Entramos Aquí Donde Dice Web Wallet Y Ya Nos Abre Esta Ventana Y En Esta Ventana Podemos Hacerlo Todo Entonces Si Retirar Estos Bien Pues Ya Los Puedo Transferir Si Quiero Retirar Estos LFG Ya Puedo Aquí Hacer La Transferencia Colocar La Dirección De Retiro El Monto Y Transferir Aquí Puedo Copiar Mi Billetera De La Binance Smart Chain Adicionar Tokens Personalizados Si Entonces Aquí Digamos Quiero Adicionar El Ah Perdón Esta Es la Billetera Si Quiero Adicionar Aquí El Token De La Mat Wallet Lo Copio Y Lo Pego Acá Perdón No Lo Puedo Hacer Porque No Estoy En La Milla Blockchain Del Token Bueno Aquí Podemos Adicionar El Token Que Queramos Digamos Solo Es Copiar El Contrato Vamos A Poner Otro Ejemplo Para No Quedar Ahí Digamos Que Quiero Adicionar Solano Y Lo Puedo Hacer Mediante El Contrato Lo Puedo Hacer Simplemente Colocando Aquí La Dirección Los Decimales Y El Símbolo Como Se Adiciona Cualquier Token Personalizado Algo Que No Sea Fácil De Pronto Que No Este No Sea Tan Conocido Como Por Ejemplo Astra Si Entonces Copiamos Aquí El Contrato Nos Venimos Adicionamos El Toque Ok No No Lo Deja Adicionar Acá Porque Estoy En La Blockchain De La Vainas Smart Chain Pero Si Cambio Aquí A Tiene Que Estar En Astra O Tiene Que Estar En Polygon También Lo Puedo Aceptar En Fin No Me Quiero Extender Acá Simplemente Es Copiar El Contrato Validar Que Este En La Blockchain Que Lo Soporta Si Que Soporta El Token Porque No Todas Las Blockchains Soportan Todos Los Tokens Recuerden Que Esto Es Esto Es Una Ley Aquí Cambie A La Blockchain De Polygon Y Me Muestra Que En Matic Cuanto Tengo Aquí El Proceso Que Estoy Haciendo Ahorita Es Todas Las Wallets Que Tengo En Diferentes Sistemas Las Voy A Migrar Dentro De La Wallet Para Poder Tener Una Concentración De Información Más Fácil De Gestionar Por Eso Esta Es Mi Labor Yo Quiero Yo Tengo Billeteras En Muchas De Estas Las Voy A Traer Aquí Para Que En Un Par De Clicks Yo Pueda Ver Todo Mi Portafolio Y Saber Y Estar Pendiente De Los Diferentes Tokens Que Tengo En Las Diferentes Block Chains Aquí Entre Más Empezamos A Utilizar Block Chains Y Tokens Dentro De Esas Block Chains Se Nos Vuelve Un Poco Inmanejable Ese Mundo De Inversiones Entonces Hay Que Ver Como Nos Organizamos Para Poder Tener Acceso A La Información Y Concentrarla En Un Solo Punto O En Varios Puntos Pero No Tenerla Tan Dispersa Como La Tengo Yo En Este Momento Que Si Tengo Muchas Wallets Aquí Ustedes Ven Que Tengo Karura Kibler Tengo Nami Tengo La Binance Smart Chains Tengo Scatter Son Muchas Entonces Lo Que Quiero Hacer Ahorita Y Quiero Aprovechar Esta Semana Sacar Un Tiempo Para Coger Todas Esas Wallets Y Concentrar Las Dentro De Mi Mad Wallet Para Poder Tener Todo Gestionado En Un Solo Lugar Como Yo Les Decía Aquí Podemos Tener 96 Blockchains Diferentes Y Las Que Siguen Saliendo Y Valgan La Pena Van A Estar Siendo Adicionadas Acá Ustedes Pueden Poner La Página Sin Ningún Problema En Cualquier Idioma Si Les Es Más Fácil Moverse En El Español Todo Está Aquí Para Que Ustedes Lo Puedan Ver En El Idioma De Su Preferencia Entonces La Invitación Es A Que Saquen La Lupa Saquen El Tiempo Revisen Esto Les Va A Permitir Tomar El Control De Sus Inversiones De Sus Cripto Activos No Estar Dependiendo De Tanta Billetera La Wallet Llegó Para Ofrecernos El Todo En Uno Y Que No Tengamos Que Usar Más Si No Queremos Pero Realmente Lo Que Viene A Ofrecernos Es Flexibilidad Variedad Seguridad Recompensas Todo En Un Solo Lugar Y Bajo Una Premisa Que Para Mí Es Lo Que Más Me Convenció Y Es El Eslogan De Esta Wallet Es Confiamos En La Matemática O En La Matemática Confiamos Así Como En El Billete De Dólar Dice Confiamos En Dios Aquí Confiamos En La Matemática Si hay Algo Que Tienes Que Es Precisa Y Que Es Exacta Entonces Nada Esto Es Lo Que Quería Comentar Les En El Video De Hoy Les Dejo Los Enlaces En La Descripción Del Así Como Está Va Existir 200 Millones De Tokens En Este Momento Hay 40% En Circulación Y La Distribución Va A Ser Así 60% Para La Mat Baul La Granja 30% Para Profesionales Inversores Profesionales Y Un 10% Para Lock Draw Aquí Está Explicado Cómo Funciona La Mat Baul Farm Yo Les Dejo El Enlace En La Descripción Del Video Para Que Lo Puedan Ver Está El Contrato Los Decimales Y La Página Web El Modelo Económico Si Se Dan Cuenta Esta Es Una Comunidad Que Tiene Más De Un Millón 600 Mil Wallets Para Los Que Dudan Que Tan Usada Es La Mat Wallet Aquí Están Las Cifras Si Más De 10.000 Usuarios En WeChat Hablando Y Usando Permanentemente La Mat Wallet Más De 30.000 Usuarios En Telegram Y Está Con Usuarios De Más De 150 Países Más De 65 Cadenas Públicas Y Más De 5.000 Aplicaciones Descentralizadas Están Disponibles Dentro De 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 La Mat Wallet Estos Son Algunos De Más Grandes Obvio Está Binance Labs Está Amber Multicoin Capital Entonces Realmente Tiene Todo Lo Que Yo Estaba Buscando Por Eso Desde Que La Conocí La Estoy Usando Me Migré Y Ahorita Voy A Hacer La Migración De Todo Lo Que Tengo En Diferentes Wallets Para Concentrarlo En Un Solo Sitio Y Poder Hacer Un Backup De Todo En Un Solo Sitio Miren El Eslogan En La Matemática Confiamos Eso Ya Deja Mucho Que Entender Para Los Que Pues Le Comprenden El Poder De La Matemática En El Universo Y En El Mundo Todo Está Explicado En Números Y La Matemática Si Hay Algo Que Nos Permite Tener La Tranquilidad Es Que Es Exacta Y Aquí Nos Explica Como Donde Está El White Paper El Contrato Del Token Está Bajo La ERC 20 Están Todos Los Enlaces Entonces Yo Les Dejo Todos Estos Enlaces En La Descripción Del Video Y Nos Vemos En La Siguiente Entrega A Todos Ustedes Gracias Por Su Atención No Olviden Darle Un Like Al Video Suscribirse Si No Lo Han Hecho Y Compartir Y Activar Las Notificaciones Un Feliz Día Para Todos Y Nos Vemos En La Siguiente Entrega